Ediciones de la Crítica Imaginaria Año primero Número uno Diciembre de 1987 Suplemento de poesía de la revista Nueva Crítica Las nubes Él Todo el tiempo Me arrebatan los fuegos Las canas Y quiero creerte Pero de nuevo Guardo silencio Él De nuevo Todo el tiempo Las nubes Impromptu Translación In situ Translación Clouds He All the time Overwhelming my fire's Desires And I want to believe you But again I keep silent He Once again All the time Clouds Gracias por ver el video